...está obrando de una manera maravillosa, de una obra especial, está haciendo milagros, está viviendo la obra poderosa del Señor Jesús, ¿ok? Y vamos a obrar, mis hermanos, vamos a obrar con Bélgica, Guatemala, Santaña y en el Estado, ¿ok? Oremos, mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que amamos a Ti porque Tú eres el dueño, y estamos presentando delante de Él, estos cuatro países. A partir del día de hoy iniciamos nuestras oraciones, presentando a Bélgica. Bendice, Señor, a nuestro hermano Didier allí en ese lugar. Y todos los países, los cuatro países por los que vamos a estar orando en este mes, de marzo, Señor. Bendice, Señor, Guatemala. Bendice a nuestro hermano Alonso Zuleta, Señor. Derrama Tu presencia, derrama Tu poder. Derrama Tu gracia maravillosa. Derrama Tu gracia maravillosa, Señor. Derrama Tu poder glorioso. Y que Tu presencia, Señor, les acompañe en todo instante. Que en todo momento sea Tu gracia con ellos. Rompiendo cadenas, desatando ligaduras de presión. Y mostrando Tu gloria de manera especial en Guatemala. Y así, Señor, también, Tansania. Mira, Señor, el misionero de Tansania. Un país que también estaremos orando todo este mes de marzo. Bendice la obra en Tansania. Bendice al misionero. Bendice a su familia. Bendice al misionero. Toda obra de un maligno, toda obra contraria. Tiene que retroceder por el nombre glorioso de Jesús. En Tu nombre hay mucho poder. En Tu nombre hay autoridad. Y también Guinea-Bissau. Estos cuatro países, estas cuatro familias misioneras que el día de hoy iniciamos nuestro clamor por estos cuatro países. Y todo este mes, Señor, estaremos aquí en El Salvador clamando en favor de estos cuatro países y de estas cuatro familias misioneras. También los pastores en cada lugar. Los pastores, Señor, que están ayudando en estos países para que Tu presencia esté con ellos, respaldándoles de manera especial. de manera sobrenatural. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Estos cuatro países los colocamos en Tu presencia. Y, Señor, que Usted mueva a Su iglesia a nivel mundial para que todos nos unamos en un clamor del nombre de Jesús.